Muy buenos días. Son las seis de la mañana de este viernes, seis de abril de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Nos faltan tres. Seguimos preguntando qué pasa con los periodistas ecuatorianos que están secuestrados aquí en Colombia por un amigo, cómplice y socio de estos bandidos de las FARC que Santos se trajo para el Congreso de la República. Hoy sale el criminal ese de Rosada y otro de ellos diciendo que no apoyarán ningún partido político porque ellos hacen política y ellos hablen de la estrategia política y mientras tanto su cómplice, su aliado, su socio, Guayo, sigue matando, asesinando, creando tragedias en el sur del país. Tumaco está sin luz. Otra voladura de otra torre. Ayer a las seis y media de la tarde se produjo el hecho. Más otros temitas de esta materia, de esta estirpe, de la que nos hablará William Calderón más adelante. Nos faltan tres. Prisión para Lula da Silva. Tiene plazo hasta hoy viernes a las cinco de la tarde hora de Brasil, es decir, tres de la tarde hora de Colombia, para presentarse voluntariamente ante quienes deberán conducirlo a la cárcel para que pague doce años de prisión por corrupción. Es la historia de todos los socialismos. Además de que son ideologías completamente contrarias a la naturaleza humana y que constituyen un desastre económico y un desastre social, son además ladrones. Pues no es sino que pregunten por la fortuna de Fidel Castro, o por la fortuna de los llamados boliburgueses de Venezuela. La de Maduro y la de todos sus amigos son esencialmente unos ladrones. Pues eso es lo que está sucediendo también en el Brasil con Lula da Silva. Se están robando la plata de la paz. Y entonces el fiscal general de la nación le manda una carta muy seria al presidente Santos, diciéndole, esto hay que examinarlo, yo voy a iniciar las investigaciones penales correspondientes. Y Santos sale a decir, ahora sí se mueve el fiscal, porque nosotros estamos muy preocupados y hemos sido los primeros en decir que aquí se podrían estar cometiendo irregularidades, como si no tuviéramos las declaraciones de él en el Guainía o dónde, diciéndole a los embajadores de Suecia, de Noruega y de Suiza que estén tranquilos, que los fondos se manejan con total transparencia, con la transparencia con que manejan los fondos los amigos de Santos. El mayor robo en la historia de América, de América, es el robo que se le ha hecho a Colombia en estos años de Santos. El debate presidencial de Barranquilla. Definitivamente Iván Duque los volvió ropa de trabajo, con grande estilo, con grande calidad, todos en contra de él y para todos hubo en el debate en Barranquilla. Guerra entre finqueros e indígenas en el Cauca. Esta es la herencia de Michirrinchi, probablemente el actual presidente del partido de la U. ¿Recuerdan ustedes? ¡Fuerza, fuerza! ¡Chirrinchi! ¡Chirrinchi venteado! Bueno, muy bien. Ahí sigue. Tienen invadidas los indígenas unas fincas de propiedad privada incuestionables y las tienen sometidas a un régimen de exacción. De hecho, pero como no hay autoridad, como no hay policía, como no hay presidente, como aquí no hay nada, que se roben las fincas. Es el anticipo de lo que va a pasar con la famosa reforma agraria de las Farc. Justicia ecuatoriana le pide a Naranjo y a la cúpula militar que se presenten ante el juez de Sucumbíos por ataque al campamento de Raúl Reyes. Ese es un tema internacional, ese es un hecho de guerra. Colombia se tuvo que defender de los ataques que Raúl Reyes dirigía contra el ejército colombiano. Había asesinado más de 20 soldados en Tetellé simplemente pasando el río y regresando a su zona en la que campeaba a sus anchas porque el Ecuador no hacía nada, absolutamente nada, por brindarle seguridad a los colombianos y a los ecuatorianos. Pero ahora el juez de Sucumbíos insiste en juzgarlos allá en el Ecuador. Estados Unidos se pronuncia contra la presencia de Maduro en la cumbre de Lima. La comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes dispuso que el proceso contra el magistrado malo pase a la plenaria de la Cámara. Votación 10 a 0. ¿Y la de gustos cuándo se produce? Esperemos que pronto. Estos corruptos magistrados de la Corte Suprema, hijos de la Constitución del 91 que le entregó el nombramiento de los altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia a los políticos colombianos, al Congreso de Colombia. Nadie da más de lo que tiene. En latín nemo plus iuris adalium transferre potes cuamipse habit. Nadie transfiere a otro un mejor derecho del que tiene. Si el Congreso es corrupto como es corrupto, ¿cómo puede salir del Congreso un Consejo Superior de la Judicatura que no sea corrupto? Ahí están los resultados. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia listos para ir a la cárcel por corruptos, por vender sus sentencias. ¿Qué pasará de ahí hacia abajo? Pregúnteselo cualquiera. Liberado bajo fianza Puigdemont en Alemania. Alemania dice que solamente se lo puede juzgar por la malversación de fondos, pero en ningún caso por el proceso inicial que se le adelanta por parte de la justicia española, porque ese no es asunto suyo. Puigdemont va a quedar en libertad. Crisis diplomática entre Panamá y Venezuela. Tumaco sin luz. Asesinado líder campesino en Catatumbo. Masacradas cuatro personas en el alto de Lisboa al pie de Manizales. Ahí pasó gran parte de mi niñez y de mi juventud. Era un sitio paradisíaco hasta que llegó Santos con la paz y convirtió en un infierno el país entero. Falso fiscal pide liberación de Pedro Aguilar. Esto es para una película. Esto es inaudito. Hay una audiencia donde un juez va a considerar la petición de Pedro Aguilar de quedar en libertad y se presenta a una persona y dice yo soy el fiscal fulano de tal y vengo a decir que la fiscalía está de acuerdo con la liberación de Aguilar. El juez convencido con semejante argumento de autoridad suelta a Aguilar, que está condenado a muchos años de prisión por el robo en la chatarrización de vehículos. Con razón o sin ella, esta forma de liberación sí es de película. De película. Los jueces no conocen a los fiscales. Nadie conoce a los fiscales. Cualquier perico de los palotes se puede presentar diciendo que es fiscal y obra como fiscal. El ELN tiene dos secuestrados en Arauca. Lo secuestró Pablito, que fue liberado por la señora Moya Suta. Y aquí no pasa nada porque siguen negociando la paz de Colombia. La siguen negociando en Lima. Mientras estos bandidos siguen haciendo de las suyas, secuestrando, volviendo un infierno, las zonas de influencia, que ahora son todas. Como ya se cambiaron de brazaletes con las Farc, el ELN está en todo el país. Superdéficit comercial de los Estados Unidos es el mayor en 10 años. Trump ahora propone tarifas adicionales contra China por valor de 100 mil millones de dólares. Lo que dijimos. La guerra comercial. Trump decretó tarifas por valor de 50 mil millones de dólares contra productos chinos. China decretó tarifas por valor de 50 mil millones de dólares contra productos de los Estados Unidos que fueran a entrar a ese país. Y ahora Trump propone 100 mil millones de dólares y así seguiremos hasta la guerra final. Trump no sabía del pago de 130 mil dólares que su abogado Michael Cohen le dijo a la actriz pornográfica Stormy Daniels para que guardara silencio sobre las relaciones, obviamente extramaritales, que había sostenido Trump con ella. Mejora la hija del exagente envenenado Julia Escripal. Ella guarda silencio sobre las causas de su envenenamiento. Hoy también tendremos otro veredicto final contra una exmandataria, la surcoreana, presidenta surcoreana Park Jun Hai. Piden 30 años de prisión por corrupción contra ella. Cuando veas rasurar al vecino, pon tu arba a remojar, decía el Quijote. Hoy nueva manifestación palestina. Frente a Israel, la Casa Blanca pide mesura para que esto no desemboque en otra mortandad como la manifestación pasada. Peña Nieto protesta por envío de tropas de Estados Unidos a la frontera y 54 niños de una tribu indígena han muerto por sarampión en Venezuela. No hay vacunas. Los niños en Venezuela se mueren por falta de vacunas. Pero no hay quien proteste ni quien diga nada. Esto es un genocidio el que está cometiendo ese salvaje de Maduro y sus amigos del cartel de la Venezuela, el cartel de los soles y los todos esos boliburgueses que tienen. Se robaron a Venezuela y no hay ni siquiera vacunas para los niños. Un genocidio el que se está cometiendo contra el pueblo venezolano. Pero nadie protesta. Nadie dice una palabra, empezando por la canciller colombiana, quien es íntima amiga del señor Maduro. Bueno, muy bien. En eso estamos. Y en hoy en la historia, en un día como hoy, algo positivo que le llegue a la humanidad. Uno de los libros más hermosos que jamás se escribieron en plena guerra mundial en el año de 1943. Antoine de Saint-Exupéry, el gran piloto de guerra francés y grande escritor, produce su obra Cumbre, una de las obras más bellas que jamás se escribieron, El Principito. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues sí, no hay que perder la alegría, eso es lo último. Así que, bueno, vámonos con esas noticias que usted dice que no son tan agradables, y no lo son. Es increíble que este gobierno insista en negociar la paz con el grupo narcoterrorista del ELN, cuando ha demostrado de mil formas que no está interesado realmente en la paz, ¿no? El ELN ha seguido secuestrando, extorsionando y desplazando a la población sin piedad, y además ahora tiene la desfachatez de salir a invitar a los candidatos presidenciales al Ecuador, como si de verdad fueran un actor válido, ¿no?, en la política nacional. Es increíble. En enero habían secuestrado a un ingeniero de Ecopetrol y ayer secuestraron al gerente de las empresas de servicios en Arauca, ambos secuestros confirmados por el propio ELN. El pronunciamiento lo hizo el famoso Pablito, el mismo que se escapó alegremente de una cárcel y que ahora siembra el terror como comandante de uno de los frentes más sanguinarios de esa organización. Este frente, por cierto, maneja el negocio de la droga con Venezuela. De modo que el propio Pablito confirmó el secuestro del ingeniero de Ecopetrol Rafael Andrés Riaño Ravelo y del gerente de la empresa municipal de servicios públicos de Arauca, en Serpa, José Leonardo Atalla Rodríguez. De camino, también, atentaron contra el oleoducto trasandino y, afortunadamente, sólo causaron una abolladura al tubo. Pero lo más alucinante es que el narcoguerrillero Pablito justifica sus acciones y dice que, como organización revolucionaria insurgente, ellos tienen derecho a las retenciones económicas y políticas. Y, para rematar, el ELN invitó a todos los candidatos presidenciales a Quito, Ecuador, para hablar del proceso de paz que se adelanta en estos momentos. Algunos candidatos, como Pinzón, ya respondieron y dijeron claramente que no aceptan semejante invitación y que esa invitación es un irrespeto con la democracia. De modo que así están las cosas en estos momentos. La pregunta es, ¿cuándo fue que los delincuentes se crecieron tanto y actúan ahora como los dueños del paseo? ¿Y por qué el gobierno insiste en negociar con un grupo narcoterrorista que justifica el secuestro y todos los delitos, no, de camino? ¿Cómo negoció con las FARC? Y la invitación a Quito, pues si tenemos a un candidato a la presidencia, Humberto de la Calle, que se pasó meses coqueteándole y entregándoles el país a estos bandidos de las FARC, ¿por qué el ELN no va a invitar a Quito a todos los candidatos? Pues ellos tienen con la misma lógica, pues que vengan todos aquí, que nos rindan cuentas y que los queremos oír y nosotros les queremos decir qué país queremos. Obviamente el país marxista, leninista, que el ELN propone y que ha propuesto siempre a través de curas. Es que los curas, que llaman rebeldes, los curas marxistas, que eso es una contradicción en los términos porque no puede haber un sacerdote marxista. No lo puede haber. Y los que se declaran tales y coquetean con el marxista son traidores a alguna de las causas. Y obviamente la causa que primero traicionan es la causa de Dios, la causa de la iglesia, la causa de la religión. Bueno, de manera que ya tenemos pues al ELN poniendo condiciones y secuestrando más gente y justificando el secuestro. Es que tenemos pleno derecho a hacerlo. Pues si las FARC tienen derecho a hacer tantas cosas como las que siguen haciendo a través de lo que llaman las disidencias y lo que les dan escurules, ¿por qué no se las van a dar al ELN también? Y después al EPL y después a las BACRIN y les entregamos el país entero como se los está entregando, aunque el cardenal diga que no y que eso es mentira y que a las FARC no se les ha entregado nada. Nada y que no hay que tenerles miedo. A estos del ELN no hay que tenerles miedo en absoluto, en absoluto. Vaya, pregúntele a las familias de los secuestrados, ¿qué opina, cardenal? Salga un momentico de su palacio cardenalicio y úntese de la tragedia, del dolor de la gente acosada por estos... Póngase las botas. Por estos bandidos. Bueno, las botas de guerrilleros las tiene puestas siempre, ¿no? Claro. Ah, pero ahí si no, ¿no? Tuvo la osadía de ponérselas en el club El Nogal, donde estos bandidos habían puesto una bomba para asesinar a la gente, a mujeres, a niños. Le pareció muy lindo ponerse una bomba porque a eso no hay que tenerle... ponerse unas botas, porque a eso no hay que tenerle miedo, ¿no? En absoluto. El artículo de Eduardo Mackenzie sobre el particular, lo deben leer ustedes, está aquí en la página. Sí, es muy bueno. ¡Qué maravilla de artículo! Sí. ¡Qué maravilla de artículo el de Eduardo Mackenzie! William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos, hoy es viernes 6 de abril del año 18, faltan 123 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. En una finca cafetera, en las goteras de Manizales, en el Alto Lisboa, ocurrió una masacre. Cuando fueron asesinadas cuatro personas en un sitio considerado por propios y extraños como un verdadero remanso de paz. Las víctimas estaban amordazadas, amarradas y con tiros de gracia. La policía de Neira confirmó que el hallazgo de los cuerpos, que fue alrededor de las 4 y 30 de la tarde de ayer, 5 de abril, fue algo terrible. Para hoy, a las 7 de la mañana, el alcalde de Manizales situada al Consejo Extraordinario de Seguridad. Para variar, nuevamente Tumaco y varias poblaciones aledañas se quedan sin energía. El gerente de la electrificadora de Nariño así lo confirmó. Finqueros e indígenas enfrentados en los territorios de Minchirinchi. También encontraron armamento en el Mango Cauca, en donde se registró un tiroteo ayer, como lo pudo confirmar la propia policía. Encontraron municiones para la columna Jacobo Arenas, doctor Londoño, y obviamente para los disidentes, para el grupo de los mordiscos, los nuevos que ya están en disidencia. Bienvenida pues la paz, la paz, la paz. Más el asesinato de un líder comunitario en el Catatumbo. Sí, señor. Entiendo que hubo otro asesinato en Medellín. En Medellín, un defensor de derechos humanos, sí, señor. De manera que esto es la paz, la paz a toda vela, ¿no? La paz, la paz. La paz. Y entonces tienen dineros para el post-conflicto y los amigos de Santos se lo roban. Por eso. Y tiene que intervenir el procurador, el fiscal y el contralor a decirle, a ver, pongámosle orden a esto, pero esto es el colmo, pues. Hasta la plata para la paz se la roban los amigos de Santos. Los embajadores están preocupados. Bueno, están preocupados, no, se sienten burlados, se sienten ofendidos, pues dan unos millones de dólares, dicen que para ayudar en el post-conflicto y la plata se la roban. No, se está manejando con toda transparencia. ¿Por qué no nos dicen dónde está? Piencen, es que está en la cuenta tal del Banco de la República o está en la cuenta tal del banco tal. Y aquí está el dinero y lo vamos a utilizar en proyectos. ¿Dónde está la plata? Qué fácil es decir que hay una plata. 200 millones de dólares, es decir, ¿cuántos multiplicado por 3 mil millones de pesos? Tienen que estar en algún lado. Tienen que estar en algún lado. Bueno, en fin, ya sabremos. Ya sabremos quién se robó la custodia de Vadillo. Ah, sí. Vanessa Araújo. Doctor Fernando, queridos oyentes, muy buenos días. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva tiene hasta hoy, viernes 6 de abril a las 5 de la tarde, hora local de Brasil, para entregarse. Menos de 24 horas después de que el Tribunal Supremo Federal rechazó el AVEAS Corpus presentado por la defensa del líder del Partido de los Trabajadores para intentar seguir presentando recursos en libertad, el juez brasileño Sergio Moro, conocido por dirigir la operación Lavallato, emitió la orden de prisión contra el expresidente. Lula será recluido en una celda especial aislado de otros presos por seguridad y, según el juez Moro, en consideración de la dignidad del cargo que ocupó, se le concede la oportunidad de presentarse voluntariamente ante la Policía Federal de Curitiba y se prohíbe la utilización de esposas en cualquier caso. Esta decisión evita que el político más carismático del Brasil y actual líder en las encuestas de intención de voto para las presidenciales de octubre sea conducido a un presidio común como otros condenados por la corrupción en Petrobras. El exmandatario ya dio declaraciones al respecto en una entrevista concedida a la emisora CBN y reproducida por el diario O Globo, afirmó que la orden de prisión en su contra es absurda y responde al sueño del juez Moro de verle pasar un día preso. Además, denunció que el juez actuó políticamente para impedir su derecho a la defensa y comentó que espera las orientaciones de sus abogados antes de decidir si se entrega o no en Curitiba. Paradójicamente, la ley brasileña permitiría que Lula haga campaña desde la cárcel ya que su postulación solo puede ser invalidada en agosto por la justicia electoral que impide participar en comicios a personas condenadas en segunda instancia, como desde enero es el caso del exmandatario. Y mientras tanto, también ayer la justicia alemana ordenó la libertad condicional para el expresidente catalán Carles Puigdemont tras estimar que su eventual extradición a España no puede hacerse bajo la acusación de rebelión, sino solamente y tal vez por malversación de fondos. Un tribunal alemán estimó que el delito de rebelión que presentó la justicia española en la orden de arresto no es equiparable en derecho alemán. El líder independentista quedó libre con una fianza de 75.000 euros. Sin embargo, la corte dijo que podrían continuar los procedimientos para decidir si Puigdemont debe ser extraditado por cargos de corrupción. Y por último, la expresidenta de Corea del Sur, Park Jun-yoo, fue condenada este viernes a 24 años de cárcel por corrupción y abuso de poder. La exmandataria, que siempre rechazó los cargos, boicoteó las etapas finales del proceso y no iba al juzgado para escuchar el veredicto, que sin embargo fue transmitido en vivo para todo el país. A la expresidenta se le acusa de haber presionado a importantes conglomerados industriales, como Samsung, para recibir dinero a cambio de favores políticos. A la cárcel, mandatarios alrededor del mundo por corrupción. Y en Colombia, en Colombia los corruptos quedan libres. Acá no pasa nada. Y hasta la plata para la paz se la roban, o para eso que llaman la paz. Hasta esa se la roban. Y tienen que intervenir el procurador, el fiscal, el contralor, diciendo, por Dios, pero ¿qué es esta vergüenza? Nos regalan fondos, países, amigos, dizque para el postconflicto, y se roban la plata. Pero ¿habrá derecho? Y se roban la plata de la JEP. El señor este, el secretario general, Néstor, ¿qué? ¿Correa es? Néstor Raúl Correa. Néstor Raúl Correa. Está acusado por una celebración, pero en cascada de contratos para favorecer a sus amigos. Esos son los socialistas. Déjenlos con plata y verá que se la roban toda. Y es la historia a lo largo de los años y a lo largo de los decenios. Se roban la platica. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer se llevó a cabo el primer debate, a mi juicio, a los candidatos a la presidencia de la República, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Iván Duque, Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras, quienes asistieron a esta convocatoria hecha por Telecaribe, el Heraldo, la Uninorte, entre otras entidades. En el debate, habrá que decirlo, mientras vimos a Iván Duque comentando y proponiendo ideas para el desarrollo económico, la confianza inversionista, la cohesión social y la seguridad, Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Vargas Lleras, con una amplia trayectoria en el sector público de donde hay muchas dudas, se concentraron en un discurso para atacar al candidato del Centro Democrático. Sobre corrupción, Germán Vargas Lleras atacó a Duque diciéndole que él debía recordar que había trabajado con Juan Manuel Santos, y esto le respondió Iván Duque, que también le supo recordar que él guardó silencio por más de siete años como vicepresidente y también como ministro en varias carteras, y nunca hizo nada para evitar esa enorme corrupción. Una de las cosas que a mí me caracteriza como persona es que yo no niego mi pasado. Y sí, yo en efecto trabajé con el doctor Juan Manuel Santos, la última vez que trabajé con él fue en el año 2001. Esa no es la discusión, la discusión no es si trabajé con él, la discusión son los que gobernaron con él, y los que mal gobernaron con él, porque la inconsistencia no es una cosa efímera, Churchill decía que se puede cambiar de partido por cuestiones de principios, pero no de principios por cuestiones de partido. Y me parece importante porque yo lo veo ahora a usted proponiendo muchas reformas al sistema tributario, pero le recuerdo que su partido tuvo ponentes en la última reforma tributaria y votó la conciliación, y en la antepasada igual. Entonces, que no sea que usted ahora quiere arreglar los problemas que ayudó a crear. Y la otra cosa, doctor Germán, usted ahora cambió de discurso en los últimos días, pero usted salió muy duro frente a muchas cosas del acuerdo, y yo recuerdo que usted mantuvo el silencio cuando estábamos enfrentando muchos procesos difíciles del país. Casi que yo le diría, doctor Germán, pensando en la consistencia, que usted es el copiloto de un avión que va en picada y se durmió todo el vuelo. Muchas gracias. Teníamos en fila cuatro candidatos a la presidencia de la República, cada uno haciendo méritos para decir que quería luchar por la paz, que iba a mantener la paz. Es el discurso recién establecido por Germán Vargas Lleras, como bien lo acabamos de escuchar de Iván Duque. Es el discurso de Gustavo Petro, siempre es el discurso del señor Humberto de la Calle, que participó y trabajó en La Habana con la guerrilla de las FARC para lograr el acuerdo, y es el discurso de Sergio Fajardo. Pero miren, esto le dice Iván Duque a Humberto de la Calle, quien sale ahora a decir que la paz es lo más importante, que está por encima de todo, y que con la paz se está cumpliendo. Pero aquí le recuerda que no se ha cumplido nada de la paz. Doctor de la Calle, no me extraña su intervención, porque usted le dijo a los colombianos hace dos años que ningún miembro, cabecilla de las FARC, llegaría al Congreso sin reparar, sin cumplir las penas y sin decir la verdad. Mentiras como las que acaba de decir. De los debates como los hemos dado siempre, que yo siempre los digo en usted con altura, y lo que necesitamos es hacer defender el mandato que ganamos el 2 de octubre para reformar esos acuerdos. Entre tanto, Gustavo Petro resolvió, como siempre, atacar a la derecha, hablando del paramilitarismo, y recibió con contundencia a Duque, que le recordó que él usaba un doble rasero, pues exige justicia por crímenes cometidos por los paramilitares o agentes del Estado, pero ni una palabra de los terroristas de las FARC y los crímenes que han cometido. Doctor Petro, lo que pasa es que usted siempre ha tenido doble rasero y yo no, porque para usted puede haber amnistía para unos criminales y sanciones para otros. Yo lo que digo es, cualquier modalidad de justicia, sea transicional, sea ordinaria, tiene que partir de un supuesto. A crimen igual, sanción igual, que es la base de cualquier sistema de justicia creyente en el mundo. Y por último, para el más educado, Sergio Fajardo también, porque, bueno, Sergio Fajardo se enteró que estaba en el debate, más o menos cuando había pasado una hora y media del debate. Entonces le recordó que él, tanto que habla de la anticorrupción y la lucha al lado de Claudia López y del Polo Democrático, le recordó que fue ese partido el que con Samuel Moreno se robó a Bogotá. La lucha contra la corrupción también necesita coherencia y consistencia, pero que no vengan ahora a quitarse del medio a cualquier acusación cuando hacen coaliciones con el partido que Samuel Moreno utilizó para robarse Bogotá. Esas son las declaraciones, doctor Fernando, las respuestas a los ataques que le hicieron ayer a Iván Duque, el candidato del Centro Democrático a la Presidencia de Colombia. Pues con altura, con ecuanimidad, pero con una fortaleza y con una contundencia que ustedes pudieron ver en ese que sí fue debate, que sí fue debate. Ahí había pues unos revoltosos que uno se puede imaginar de dónde venían y cuál era su estilo, pero les fue muy mal. Les fue muy mal. ¿Por qué? Porque Iván Duque, como se dice popularmente o dicen popularmente, por ahí les dio sopa y seco. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Nuestra noticia deportiva de hoy tiene que ver con un deporte que se parece mucho a la vida, doctor Londoño, el golf. Sergio García, ganador del Masters el año pasado, tuvo un día para el olvido. O mejor, un hoyo para el olvido ayer en la primera ronda de este primer torneo grande de la temporada del Golf Mundial. El golfista español hizo 13 golpes en el hoyo 15 par 5 luego de irse al agua en 5 ocasiones y terminar 8 golpes por encima del par solo en ese hoyo y 9 en total luego de terminar los 18 hoyos. García superó el peor registro que tenía ese hoyo 15 que era 11 golpes. Así, el ganador de la chaqueta verde de 2017 arruinó sus opciones en el Masters de Augusta y hoy tiene muchas posibilidades de quedarse por fuera el fin de semana ya que solo los mejores 50 de la tabla y empates pasarán el corte. Sergio con 81 golpes es penúltimo superando solo al jugador aficionado inglés Harry Ellis que terminó 14 golpes por encima en total, 86 golpes. Terminada la primera ronda, el estadounidense Jordan Speed con 66 golpes, 6 por debajo del par, lidera. Speed tuvo unos últimos 9 hoyos espectaculares, doctor Londoño, donde realizó 5 verdes consecutivos desde el hoyo 13 hasta el 17. En segundo lugar, con 68 golpes, 4 por debajo del par, lo ocupa su compatriota Tony Fino. No, este golfista que está jugando con esguince de tobillo ya que se lesionó en el concurso de par 3 el día miércoles luego de celebrar un hoyo en uno que realizó. Tiger Woods con 73 golpes ocupa el puesto 29 y los latinos. Ángel Cabrera en el puesto 62 con 76 golpes, 4 por encima del par y el venezolano Jonathan Tanbega en el puesto 73 con 5 golpes por encima del par, 77 golpes. El aficionado chileno Joaquín Nieman en el puesto 62 igual que Ángel Cabrera con 76 golpes. Eso es lo que está sucediendo en el primer torneo grande de golf, el Máster de Augusta, donde solo 16 jugadores de 87 jugaron por debajo del par ayer. Hoy, segunda ronda y corte. Bueno, es sin duda el torneo más importante de golf que se juega en el mundo. Pero parece que los medios como que no saben eso, doctor. Los medios colombianos no saben, pues aquí tampoco supieron que hubo Open de Miami en tenis. Entonces, tienen ni idea, tienen ni idea, ni les importa. Aquí lo que no es fútbol, pues lo que no es con pantaloneta y guayos, no existe para el deporte. En la hora de la verdad, sí. Y el golf es el deporte de mayor crecimiento en el mundo. ¿Sabía usted eso? Claro, claro. Es que miren nomás los premios que hay. Bueno, y de mayor crecimiento en el mundo, todos los días se abren campos de golf, porque un campo de golf es una invitación a lo mejor, a lo mejor del espíritu humano. Le enseñan a uno además mucha humildad, ¿no? El que quiera jugar golf. Por eso lo comparo con la vida. Tiene que ser muy humilde, muy tenaz, muy alegre en lo positivo y en lo negativo. Bueno, el golf es toda una cátedra, toda una cátedra al aire libre, generalmente en campos bellísimos. Los nuestros son hermosos, tenemos campos preciosos que sirven no solamente para solas de unos cuantos, sino para un alivio del espíritu a todos los que se aproximan a ese deporte tan hermoso. Se está jugando, pues, el máster de Augusta. Hoy lo podrán ver ustedes por ESPN, ¿no es cierto? Sí, señor. Por ESPN comienza la transmisión más o menos a las 2 de la tarde. Hoy habrá corte. Seguramente García queda cortado. Los latinoamericanos parece que también van directo para el corte. Pero García se tiene que quedar hasta el domingo a cito corte, ¿no? Ah, sí, claro. Porque él tiene que entregar la chaqueta. A entregar la chaqueta, pues, se queda paseando. Ese es un sitio hermoso para pasear y para divertirse. Con su hija, Azalea. Con su hija, Azalea, exactamente. Que no le sentó muy bien ese papel de padre en la primera ronda. En el rollo 15, sobre todo. Sí, sí. En fin, y Tiger Woods, pues, nada especial. No está mal, no está mal. Pues, pero, ay, por Dios. Por ahora pasa el corte. Bueno, pasa el corte. ¿Qué tal el consuelo para el más grande jugador de golf, acaso, de todos los tiempos, no? Sí. Acaso. Muy bien. El más grande. El más grande, pero un hoyo en uno le trastornó la vida. Recuerden ustedes que la señora que lo sorprendió por ahí en algunas infidelidades, entonces resolvió golpearlo con un hoyo uno. Con un drive. No, no, fue un hierro uno. Con un hierro uno. Es que estoy un hoyo uno con un hierro uno. Ah, hoyo en uno, no, con un hierro uno. Con un hierro uno. Y le dañó el carro. Y, bueno, y hasta ahí llegó la carrera de Tiger Woods. Muy bien. En un minuto seguiremos con ustedes. Estamos esperando que la candidata a la vicepresidencia por la Gran Alianza por el Cambio, Marta Lucía Ramírez, esté con nosotros. En caso contrario seguiremos comentando muchas cosas que tenemos que comentar con ustedes. Muy impresionado, William, con la noticia que viene de Manizales. Sí, señor. De la muerte. Cuéntenos cómo es el sitio que usted conoció de niño. Ah, es una belleza. Es una belleza. ¿Cómo la jugaba a Villar? El Alto de Lisboa, claro. Allá jugábamos Villar con nuestros amigos Juan Bernardo Botero, Bernardo Villegas, Alonso Escobar. Allá íbamos cuando los invitaba a la finca. Caminábamos un ratico cuesta arriba y llegábamos al Alto de Lisboa. Yo no había nacido cuando eso, pero medio. Donde se domina. Sí, claro, bien pueda, deje salvedades. Mientras se dominan esos, ese poniente del Cauca, el poniente del sol sobre el río Cauca. Eso es hermoso. Porque la carretera continúa y llega a Irra sobre el río Cauca. Claro. Bueno, es una zona cafetera preciosa. De lo más bellos que hay en Colombia. Zona de paz, ahí. Sí, zona de paz, un remaso. De paz, de amor, de encuentro entre todos. Los niños, los niños bien vestiditos, bien amarraditos. Las escuelitas. Todo hermoso, todo lindo. Todos los domingos teníamos. Con el caltencito colocado. No, bello. Misa, misa en Lisboa. La Santa Misa en Lisboa. Partido de fútbol en Lisboa, ahí en la máquina. Bueno, en la máquina, pero en Lisboa, ahí arribita, donde se produjo esta masacre de cuatro personas. ¿Cómo le parece? Eso no se lo había imaginado nadie. Allá había unos policías que, pues, tenían... Se patrullaban, ¿no? Sí, pues, sí, tenían el encargo ahí de contribuir a la paz, por ahí algún borrachito que se excedía o alguna cosa. Pero jamás, jamás en Lisboa pasó nada. Ese es el recuerdo, recuerdo de tiempos felices que por felices se fueron, probablemente. Entonces, ahora, allá llegó también la paz de Santos. La paz, la paz. La paz de Santos. Sí. Cuatro asesinados al peor estilo. Amarrados, amordazados. Amarrados, amordazados, torturados. Pero esto, ¿qué es, por Dios? ¿Esto qué es? Y este hombre insiste en la paz y los candidatos insisten en que ellos son los enemigos de la paz. Y se están robando la plaza de la paz. Y entonces, mire las cosas de ayer nomás. Entonces, un defensor de derechos humanos asesinado en Medellín. Sí, señor. Un activista por la erradicación de cultivos ilícitos asesinado en el Catatumbo. Sí, señor. Bomba en Tumaco. Sí, señor. Siguen presos, siguen presos, no, secuestrados los tres periodistas ecuatorianos. Ese es un delito continuado que se sigue cometiendo todos los días. Bomba en Tumaco, deja sin luz a Tumaco. Y a varios municipios que están ahí alrededor. Pues, sí, todos esos municipios ahí cercanos de Salahondas. Todo eso lo conozco. Toda esa región la conozco. ¿Por qué le tocó? ¿Le tocó cuando viajaba a Tumaco? En medio de una paz, en medio de una cordialidad. Yo discutía las convenciones colectivas con los trabajadores de maderas y chapas de Nariño. En un día y una noche salíamos de eso. Con qué cordialidad, con qué respeto, con qué afecto por esa gente. Allá no había más problema que los excrucerías, que se robaban la platica del municipio. Pero, pero de resto, todo era paz, todo era bien andanza, convertida en un infierno. En el infierno de la coca. William, donde llegue la coca, llega la tragedia humana. Hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí llega. Sí, pero usted tiene razón. Es increíble, ¿no? Tanta fiesta con la paz, hasta premio Nobel. Y hablaba, hablaba... Pero, presidente, yo no la veo por ninguna parte. Mire, usted mencionaba los líderes sociales asesinados. Es que, se dice rápido, pero es que estamos hablando de 282 asesinatos de líderes sociales desde el 2016. ¿No es increíble? Que además todos los días aumenta, uno más, uno más, ¿no? Es... Graniadito, graniadito. Y las imágenes que veíamos ayer en RCN, en la televisión, de las oficinas de la paz vacías, sin escritorios, con los cables pelados. Ah, sí, con los cables pelados. Y eso fue una vergüenza. ¿Qué hicieron con esa plata? A eso le dedicó RCN, televisión, el noticiero, un gran espacio ayer y mostró, pues, que dónde está esta valla y dónde está la plata. No tienen dónde trabajar, pero eso sí, cada uno tiene carro blindado. Con chofer. No, esto es... Confercho, confercho. Mire, ¿dónde llegan los socialistas? La JEP es una colección de socialistas convertidos en jueces por tres socialistas extranjeros que vinieron a conformar los tribunales de Colombia. Por Dios, ¿hasta dónde llega la vergüenza para este país? Entre un peruano amigo de Sendero Luminoso, un español amigo de la ETA y un argentino amigo de Montoneros. Esos fueron los que escogieron a los de la JEP. Que tan pronto llegaron, como siempre hacen los socialistas, les dieron la plata y se la robaron. Y entonces, y se están robando la platica que han donado entidades internacionales para la paz. ¿Usted vio? Es que Santos no respeta nada, no le importa nada. No tengo una pinta. El que dijo, no me van a pedir factura de eso, me lo robo todo. Se reunieron el procurador, el contralor y el fiscal a decir, pero por Dios, ¿esto qué es? Y el fiscal le manda una carta a Santos, que es una carta lapidaria, lapidaria, diciéndole, señor, pero por lo menos respondamos por esa platica. Y entonces Santos dice, qué maravilla que el fiscal actúe, porque yo le he pedido al fiscal que tome, pero este es mucho cínico, por Dios, este es mucho cínico. Sí, lo que dice él siempre, que si están saliendo casos de corrupción es porque él los está destapando. ¿Cómo le parece esta vaina, por Dios bendito? Pero llega el momento, William, llega el momento. Usted ve lo que está pasando con Lula en el Brasil. Sí, señor. Usted ve lo que pasó ayer con la señora expresidenta de Corea. Sí vio, ¿no? ¿24 o 25 años de cárcel? 24, doctor. 24, bueno. 24 años de cárcel por corrupta. En un juicio televisado, pasado por la televisión en todo el país, eso deberían hacerle a Santos acá un juicio y que todos los colombianos lo vean. Muy bien. Luego, luego tenemos lo que le pasó a Kuczynski en el Perú, por el caso de Brecht, donde aquí no pasa nada. Y al antecesor de él también, el otro expresidente del Perú, uno se encuentra con la señora Pandeyucao y también... Toledo, Toledo está solicitado. O ya está un mala, sí. No, no, pero el otro... Y el otro, el que estaba, Toledo, está solicitado en extradición. Lo están pidiendo a los Estados Unidos que... Está prófugo. ¿Ah? Está prófugo. Entonces, leyendo algo que envió Eduardo Mackenzie, cuando habla de Bob Mises, que en 1932 dice que la expresión de socialismo no implica otra cosa que el comunismo. Y que ya en América Latina todo se está levantando, doctor Londoño, a tal manera que en Argentina, pues obviamente el peronismo tiene su revés con Macri. En Chile, sale esta señora y llega Peñera, que aquí espera... En el Brasil, Lula en la cárcel... Lula a Patalegu. Y llega Temer que empieza a revertir la cruda situación económica que tenía Brasil. Brasil venía en recesión económica durante dos o tres años consecutivos, Maneza. Dos con seguridad, pero no sé si eran tres. Es decir, crecimiento negativo. Es decir, caída en el Producto Interno Bruto. Temer está revirtiendo esa situación porque es que con los socialistas la crisis económica es siempre inatajable. Claro. El socialista Maduro. Maduro es el ejemplo de socialistas. ¡Ay! Ah, bueno. ¡Ay, ay! Muy bien. Pues el socio de Juanpa. Y de Petro. Bueno, yo me pregunto porque yo no vi todo el debate de Mar. ¿No les preguntaron, no propusieron el tema del narcotráfico? ¿En Barranquilla? Claro, doctor Fernando. El tema del narcotráfico fue uno de los asuntos que se tocaron cuando se habló de la seguridad. No fue un tema aislado. Lo metieron en el tema de seguridad. Pero el único que respondió sobre la necesidad de atacar la dosis mínima, que es donde nace todo el narcotráfico, fue Iván Duque. Los demás hablaron de las oportunidades sociales. Oiga, pero ¿sabe qué me sorprendió más todavía? Que a las preguntas económicas, cuando menos, doctor, no había manera de que pudieran responder algo. Pues es que no tienen ni idea. Mire, yo quiero compartirles algunas cosas de eso. ¿Por qué no les pregunta? ¿Qué es el PIB? A ver, dígame qué es el PIB. Y el señor Fajardo parecía, como el cuento ayer de Montecristo, que nos echaba a Monce, que parecía con las llantas para arriba. Una vaina buenísima, el tipo mirando como para el cielo aquí así. Parecía como el personaje de Montecristo allá. ¿Cierto, Monce? Mire, Fajardo estaba en el debate, pero no estaba. Estaba de cuerpo presente, pero la cabeza no estaba allí. Sí, él estaba calladito. Mire, por ejemplo. ¿Como Ido? Ido. Ido, Ido, Ido. Ido, Ido. Y en el otro debate también. Ido no, desaparecido. Le preguntaron sobre su propuesta económica. Y miren ustedes lo que respondía Sergio Fajardo. Escuchenlo. ¿Cuál es, en su concepto, el modelo económico para Colombia? Yo les pido que hagan especial énfasis en los temas de impuestos, de empleo y de inversión extranjera que le interesan a la región Caribe. Señor Duque, dos minutos cada turno. Tiene la palabra el señor Fajardo. El impuesto más grande que tenemos nosotros en Colombia es la corrupción. lo que nos han robado lo que se están robando muchos de esos que han llegado al poder y que han hecho del poder su presupuesto particular y se han robado las oportunidades de nuestra gente en el Caribe y en todo el territorio colombiano oiga pues usted la respuesta de él solo sabe hablar de corrupción no sabe decir nada más absolutamente precioso diría pero a él le recordaron la relación de él con y la familiaridad que tiene con el polo y obviamente con la política que aquí en Bogotá ha dirigido este señor que está encanao el señor Samuel Moreno pero no es el único que no sabe hablar de economía también escuchamos a Gustavo Petro quien en su presentación dijo que él había estudiado durante nueve años economía que él estudió economía sí, 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 él estudió economía y tiene unos, no supo decir si era posgrado o era unos cursos sobre economía pero que él inclusive también había estudiado filosofía pero eso es un estudio que hizo él como sea, autodidáctico eso fue un estudio autodidáctico ah, de filosofía sí, de los cursos que están en la picota pero será ontología será lógica trascendental será psicología experimentar o filosófica será heredero de Loki con Dilac o será heredero de la escuela racionalista ay, no más, no más calma, calma, calma bueno, pero si dice bueno, pero ustedes lo pueden descifrar del discurso que él da cada vez que habla o del idealismo trascendental kantiano mire, mire, mire que ese estudio de filosofía podemos discutir la crítica de la razón pura o la crítica de la razón práctica o los post-kantianos y después la superación del kantismo por ejemplo con el vitalismo orteguiano no, pues sería interesante discutir con Petro yo creo que Petro se refiere a que él en alguna parte debe haber leído sobre Marx y debe haber leído algo del determinismo histórico entonces debe decir ay, yo ya soy filósofo porque sé decir determinismo histórico él se quedó con Nikitín miren ustedes para que comprendan el estudio a fondo en la economía qué es lo que plantea el señor Gustavo Petro para el asunto en el país escuchenlo propongo decir de ese tipo de economía que no permite la inclusión social y económica de la mayoría de la población hacia una economía productiva una economía productiva y democrática implica democratizar los factores de la producción no de la extracción y esos factores de la producción en el siglo XXI son conocimiento, saber tierras fértiles y agua potable energías limpias y crédito la mayor parte de la economía popular del Caribe está bajo el gota a gota propongo una banca pública para democratizar el crédito un sistema de educación superior gratuito y público para democratizar el saber y una distribución democrática de la tierra fértil del Caribe para hacer del Caribe el granero agroindustrial de Colombia y del Caribe a través de la distribución de la tierra a través del minicomio pues esa es la teoría de las FARC esa fue la teoría en la revolución mexicana y de ahí nació el ejido mexicano que tuvieron que superar pues a las malas porque se estaban muriendo de hambre todos se morían del hambre los dueños del ejido y se moría de hambre el resto del pueblo mexicano porque no había comida entonces tuvieron que salir de eso y hacer grandes desarrollos agrícolas como los hay en México actualmente y no propiamente sobre estas bases de las que habla Petro que pues que es decir nada es que yo quiero un campo muy productivo lo que pasa es que cambia la palabra porque Marx decía que lo que hay que hacer es socializar los medios de producción Petro viene y dice hay que democratizarlos si es la misma además es muy tonto democratizarlos hágame el favor democratizar los bienes de producción que concepto de la democracia el que tiene la democracia es el gobierno del pueblo no se democratiza la tierra la tierra se reparte se divide se fracciona se entrega hagan lo que quieran pero no se democratiza es que se le entrega al pueblo y al pueblo como se le entrega Stalin también se le entregó al pueblo pero pues a su manera es decir se incautó de toda la tierra productiva de Rusia y se la entregó al pueblo que era él resultado resultado el país agrícola más rico del mundo que Rusia no se ha recuperado del golpe que Stalin le dio a la producción agrícola en Rusia hace casi 100 años ¿cómo les parece? aquí me están haciendo un reclamo me están diciendo que no que como es eso que Gustavo Petro estudió yo le sugiero a doctor Fernando y compañeros que me permitan poner un pedacito de como es la presentación de Gustavo Petro para que sepan ustedes que fue lo que estudió y como está preparado escúchenlo por favor doctor Petro lo que pasa es que usted siempre ha tenido la razón ¿qué soy yo? porque para usted puede haber diría que un luchador por favor perdone señor Petro por favor justicia social he sido un luchador toda mi vida y mi objetivo ha sido construir la justicia social en Colombia soy oriundo del Caribe Petro San Pelayo Córdoba mi pueblo originario Ciena de Oro migrante hacia el centro de Colombia Sipaquirá un pueblo de obreros estudié en escuela pública en colegio público trato que la lucha que desarrollo desde mi juventud tenga un sustento teórico un estudio lucho y estudio en colegio público sí y después del colegio nueve años de estudio académico en economía un año en administración pública alcancé a estudiar un año de doctorado que no terminé profundizando en el terreno de la economía y la filosofía bueno ahí está ese es el perfil tiene más cartones que un tugurio ese sí lo que pasa es que no puede mostrar ninguno nueve años de economía ¿dónde estudiaría nueve años de economía? pues con nueve años de economía le alcanza para hacer el pregrado para hacer una maestría y para empezar a estudiar doctorado lo que habla él el doctorado supongo yo fue unos cursitos a los que asistió en Lobaina en Bélgica ¿él no estuvo allá de diplomático? sí señor ahí estuvo ah bueno muy bien muy bien entonces allá estuvo en unos cursos donde no aprendió nada yo creo que ni francés aprendió y entonces ahora viene un doctorado que no terminé pues es que no lo terminó por una razón fundamental porque no lo principió pero por dios pero como le parece estudié nueve años de economía pues diga ¿dónde? él dice que se graduó economista del externado sí eso dice ah pues eso sí no es sino preguntar pedir la certificación en el externado y entonces pues resolvemos el problema es yo sí creo yo sí creo que ha debido estudiar en el externado por supuesto pero eso no significa que sus propuestas sean buenas y que tenga un buen plan económico para el país ni mucho menos Correa es doctor en economía y mire lo que hace es decir una cosa no asegura la otra sí no 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 tiene nada que ver uno puede tener muchos cartones y tener la pared llena de títulos y eso no no significa que uno sea un genio en el tema si tuvieras la pared llena de títulos esa pared la conoceríamos la conoceríamos a mí no me preocupan tanto los títulos sino las propuestas ¿no? y las propuestas no convencen pero a mí a mí me preocupa que alguien engañe o trate de engañar al pueblo colombiano diciendo que tiene larguísimos estudios en no sé qué cosa cuando no tiene pues a mí es que como eso no me impresiona lo que me impresiona de verdad es qué es lo que propone cuáles son las soluciones para un país que hace agua ¿no? o sea pero no le impresiona que una persona que pretenda gobernar un país sea un tramposo sea un mentiroso bueno yo parto del hecho de que no miente yo quiero pensar que no miente ¿no? y que uno no juega así con algo tan serio como los títulos ¿no? yo usted sabe cómo soy yo de ingenua yo prefiero creer hasta que me demuestre lo contrario por ejemplo yo tengo muchos títulos pero yo a usted también le quiero creer y no me importa si tiene un montón de títulos de joven y lo que sea Jorge Avizambla no puede encontrar ni uno en Estados Unidos pero es que al final ¿qué importa si tiene doctorado si está proponiendo la democratización de los medios de producción? ¿qué importa verdad? sí estoy de acuerdo de verdad así fuera verdad que te hubiera doctorado es un peligro ¿de qué le sirve? sí y él habla de una democracia que es una tiranía es decir si la gente va a votar y gana por mayoría que me van a expropiar a mí pues eso que es es decir no pueden votar sobre mi propiedad efectivamente hay que hablar claro ¿de qué está hablando cuando habla de democratizar la tierra? ¿de expropiar? claro que hable clarito ¿no? eso es eso es democratizar la tierra es quitarle la tierra a los propietarios legítimos de la tierra para dársela a unos que no saben manejar la tierra que no han vivido de la tierra es que ser campesino es que ser empresario del campo es toda una tarea es toda una concepción del mundo el que está prendido de la tierra para que la tierra produzca para hacer que la tierra produzca tiene unas condiciones especiales de formación de visión de la vida a uno no lo pueden declarar campesino de un momento a otro sin haber arregado una vaca y sin haber sembrado una semilla no puede ser no puede ser bueno pero en fin democratizar la propiedad no es democratizarla es expropiarle a la gente para concentrar la propiedad en poder del estado con resultados muy felices como los que se ven en Venezuela entonces o en Cuba o en Cuba seamos claros claro que sí claro que sí y lo que pasó con la tierra en El Salvador y lo que pasó con la tierra donde quiera que se la han quitado a los dueños legítimos que producían con la tierra para dársela a unos advenedizos que no saben manejar la tierra que no tienen vocación campesina que no tienen formación para ser campesinos resultado final el desastre la tragedia bueno muy bien bueno les queremos decir que la doctora Marta Lucía Ramírez lamentablemente dejó su celular en silencio no nos pudimos comunicar con ella estaremos pronto con ella tal vez este este lunes venidero porque nos interesa mucho hablar con la candidata a la vicepresidencia de Colombia y segura vicepresidenta del país ella está apenada nosotros también lo estamos porque nos hubiera encantado tenerla con nosotros se promocionó desde ayer el trabajo que hizo la producción fue enorme y así no se puede tampoco en esta mañana bueno alguien cualquiera puede cometer una equivocación y dejar su celular sin sonido pero en fin eso fue lo que ocurrió y por eso no estuvo con nosotros Marta Lucía Ramírez estará con nosotros muy pronto porque el país necesita oír su voz tener su palabra tener sus ideas que ella si las tiene muchas Montserrat aquí es eso y no es cosa de acumular títulos sino de acumular conocimientos doctor en derecho de la universidad javeriana fui su profesor eso si me consta no es cuento muy bien y alumna de quien para rematar y estudió y enseñó y practicó el comercio internacional excelente ministra de comercio exterior que fue Marta Lucía Ramírez gran ministra de defensa gran ministra de defensa donde dio dejó constancia de su tenacidad de su organización de su capacidad de mando claro bueno ya hablaremos con ella la próxima semana y estábamos hablando con ustedes desde aquí desde la hora de la verdad todos arten y un color